Y no sé que nombre del Señor, que no está congregado en su altar, celebremos el misterio de la fe, abuelo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, abuelo el signo del amor y la unidad. Señor, bendito nuestra vida, tu presencia nos ayuda a Navidad. Señor, bendito nuestra fe, abuelo el signo del amor y la unidad. Señor, bendito nuestra fe, abuelo el signo del amor y la unidad. Señor, bendito nuestra fe, abuelo el signo del amor y la unidad. by witnessing to the gospel of Jesus Christ and living the evangelical council in the Society of Mary. Presentamos al Señor nuestra súplica e invocamos la intercesión de los santos cantando las letanías. Nos mantenemos de pie. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Vida, ruega por nosotros. Espíritu Santo, singlar y patos and focus hardest for la aculata virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!